Hola amigos, buenas noticias para Antonio David Flores en este 3 de mayo del 2022. Y es que el ex colaborador de Sálvame ha vuelto a ganarle a la fábrica de la tele. Y es que como ustedes saben, Antonio David Flores fue despedido de forma improcedente por la fábrica de la tele. Este denunció y ganó en primera instancia a la productora, que fue obligada a pagar 32.361 euros por el salario percibido si no hubiera sido despedido y una multa por vulneración de su derecho al honor de 50.000 euros. Hasta ahí todo bien. Pero como no podía ser de otra forma, la fábrica de la tele no estaba de acuerdo con esta sentencia. Así que recurrió al Tribunal Superior de Justicia, que ha desestimado hoy el derecho de súplica interpuesto por la productora. Y no solo eso, sino que aumenta la cuantía de la indemnización a Antonio David Flores. En 70.000 euros más por los daños que se le hicieron al ex colaborador. Así que en términos generales, y sumando las tres cifras, 32.000. Por lo que hubiera cobrado, si no lo hubiera despedido, 50.000 por los daños causados a Antonio David, más los 70.000 que aumenta el Tribunal Superior de Justicia, hacen una cifra de 152.000 euros. Un Tribunal de Justicia que deja un dato muy importante. Y es que en el texto de la sentencia, se habla de que lo que se estaba contando en la docuserie, se hacía con conocimiento de que lo transmitido era falso. Y que simplemente se anclaba en una verdad subjetiva. Una sentencia que no era mucha gracia a Rocío Carrasco, ni tampoco a sus seguidores.